Gracias, Walquiria. Y hablando siempre de temas económicos, en algunos mercados de Matagalpa se reporta una baja en el precio de los granos básicos. Más detalles. Una noticia para los pobladores de la ciudad de Matagalpa y a nivel nacional es que algunos de los productos que conforman la canasta básica para esta semana han reportado baja en sus precios, como los frijoles, el aceite y huevos, entre otros productos. Así lo refiere el comerciante del mercado sur de esta ciudad. Está más caro, pero ya bajaron porque sí, hay bastante producción ahorita. Y es mentira, siempre se mantiene. La comida siempre ha sido barata, no ha habido alza de nada. Siempre se mantiene aquí en la jugada. El mejor precio porque está bajando, está bajando, el producto está bajando. Está bajando porque hay cosecha de todo. Ya hay cosecha de arroz, frijoles, maíz, ya viene todo lo bueno. Sí, parece que bajaron, como ya está la cosecha. ¿Qué es lo que anda comprando? Arroz y un azúcar. ¿Cómo están los precios? ¿Cómo miren los precios? Están baratos. Están baratos. ¿Los frijoles han bajado en comparación a otro día? Sí, están guapados. El comercio de estos productos en esta ciudad se ha venido manteniendo debido a la temporada de invierno. De esta forma, beneficia el bocío del consumidor porque pueden obtener otros productos que son necesarios en el buen hogar de los nicaragüenses. Auxiliador Aguilar, OSTV.